Bueno, buenas tardes. Gracias por vuestra presencia aquí en la rueda de prensa de los martes de Ciudadanos, hoy día 18 de septiembre de 2012. No puedo hacer una valoración de los acuerdos de gobierno porque prácticamente estos son inexistentes, as usual. Por lo tanto, entraré a valorar las declaraciones a las preguntas, o más bien las respuestas a las preguntas que el portavoz del Gobierno, el señor OMS, ha realizado a los periodistas presentes en sus ruedas de prensa de gobierno que no explican nada de la acción de gobierno porque no se acuerda nada. Hombre, es curioso que alguien, un portavoz del Gobierno, opine sobre algo que desconocía como portavoz. Yo supongo que el señor OMS habrá valorado la carta del jefe del Estado como señor OMS, no como portavoz del Gobierno porque desconocía la existencia de la carta. No deja de ser un poco paradójico que un portavoz de un Gobierno ignore, sin duda, algo que va a marcar como mínimo, no la agenda política, pero sí como mínimo, las reacciones políticas del día de hoy de las diferentes fuerzas políticas y agentes sociales en nuestro país. Respecto a la carta, que yo sí que he leído, tenía conocimiento incluso cuando le formaron la pregunta al señor OMS, y nuestra postura sí que es una postura oficial de Ciudadanos, no la mía propia como Jordi Cañas. Gracias, señor OMS. Un país, España, que vive sometido a una de las mayores crisis económicas que se recuerdan, una crisis económica sin precedentes, a la cual tenemos que sumar una crisis de modelo de Estado y una crisis territorial amplificada y diseñada, en este caso, desde nuestra comunidad autónoma, desde Cataluña. No parecería el mejor momento de sumar la crisis económica a una crisis política y una crisis social y una crisis de modelo de Estado. Y en esta línea, la carta del jefe del Estado aporta lo que tendría que ser la lectura del sentido común. El rey no ha dicho nada nuevo, el rey lleva repitiendo este mensaje muchos años, probablemente sea el único que pueda dar, pero una coyuntura donde nadie habla, donde el presidente del gobierno de España desaparece o se escabulle por la puerta de un parking, califica una manifestación que evidencia una inquietud, un descontento y un proyecto político que pone en riesgo nuestro modelo constitucional, calificándolo de algarabía. Pues, hombre, el jefe del Estado también ha tardado en reaccionar, pero como mínimo lo ha hecho. Y en ese sentido, más allá de las interpretaciones que se puedan realizar de una carta que no dice más que un conjunto de obviedades necesarias, unas obviedades necesarias, reafirmarlas, repito, que creo que simplemente tocan y repiten lo que sin duda es el sentido común de la mayoría de los ciudadanos, que es que en momentos de dificultad hay que trabajar unidos, que en momentos de dificultad mejor no hacer mudanzas, como creo que decía nuestro querido, ¿quién estaba? ¿Manresa? O sea, Ignacio de Loyola. Tiempos de convulsos no hacer mudanza. Bueno, pues en tiempos convulsos no solo hacemos mudanza, sino que queremos romper la convivencia. Entonces, que su majestad el rey salga diciendo, es el momento de sumar, es el momento de remar conjuntamente para salir de la crisis, no es el momento de incorporar más problemas a los que, desgraciadamente, no podemos controlar, pues creemos, por eso, que es adecuada, necesaria y pertinente. Lamentamos que haya tenido que ser el jefe del Estado, aunque reconocemos que esa es su función constitucional, que haya salido a dar respuesta a una preocupación que ya es transversal en nuestro país. Una profunda preocupación sobre las consecuencias económicas, las consecuencias que puede tener el próximo rescate de nuestro país, las consecuencias sociales, económicas, que van a tener las condiciones impuestas por la Unión Europea para ese rescate, pero también la onda preocupación acerca de cuál es el futuro de la convivencia en nuestro país. Es lamentable que el presidente del Gobierno de España eluda su responsabilidad, se vuelva a escapar por la puerta del parking, se vuelva a escapar y esconderse debajo de la mesa, y siga la táctica del avestruz, que probablemente le ha servido en sus anteriores etapas como responsable político, pero que asumir ese tipo de estrategia cuando uno es el presidente del Gobierno de España es una irresponsabilidad de proporciones monumentales. Entonces, ante un presidente del Gobierno desaparecido, incapaz de transmitir un mensaje de firmeza, de diálogo, de acuerdo, esta carta viene a ocupar ese espacio que ha dejado sin llenar aquel que debería, en estos momentos, liderar una respuesta política ante la crisis y ante el reto formidable que plantean los separatistas desde Cataluña. Por lo tanto, bienvenida esta respuesta de su majestad el Rey. Ojalá su lectura se escape de la frivolidad en la cual estamos acostumbrados a vivir en la política de nuestro país. Se tenga en cuenta como un toque de atención que, repito, creo que reproduce el sentir mayoritario de los ciudadanos de España. Y la clase política dirigente de nuestro país y los responsables políticos de nuestra comunidad tomen buena nota. Estamos viviendo momentos muy, muy, muy complicados. La frivolización del discurso político es muy peligrosa. La deriva que puede tener para la convivencia de nuestro país y para el futuro económico de nuestro país son terribles. La actitud irresponsable por parte del gobierno de la Generalitat, planteando el reto de la secesión, en medio de la mayor crisis económica suena a un motín en medio de una tormenta. Dice el Rey que todos tenemos que remar en la misma dirección. El problema es que aquí alguien se quiera amotinar cuando el barco en el cual estamos todos se dirige hacia los acantilados. Estoy harto de metáforas marineras. Sinceramente, supongo que ustedes también. Pero tenemos que reconocer que son efectivas y sobre todo visuales. Y creo que ese barco dirigiéndose hacia los acantilados en medio de una formidable tormenta, con un motín a bordo y haciendo aguas, da una imagen muy preocupante de donde nos encontramos. Una luz de sentido común nunca está de más. Repetir y recorrer senderos transitados del sentido común nunca está de más en momentos donde aquellos que tendrían que liderar una respuesta política que diese respuesta a los problemas que vivimos han renunciado. Por lo tanto, como decía, bienvenido, bienvenida a esta carta. Decía también el señor OMS en sus disquisiciones que la reunión del próximo jueves será decisiva. Yo espero, y desde Ciudadanos esperamos que lo sea. Sea decisiva porque el presidente del gobierno de España actúe con solemne y profunda responsabilidad. Diciéndole no al señor Artur Mas. Diciendo que ningún gobierno democrático acepta chantajes. Que un pacto es un pacto y no es un trágala. Que un pacto significa acuerdo. Que el acuerdo significa diálogo. Que con el diálogo todos ceden cuando la voluntad es de pactar. Llamar pacto fiscal a este trágala fiscal es un insulto a la inteligencia. Sabemos que es un bien escaso en general. Pero sobre todo es jugar con la amenaza y con el chantaje a la hora de conseguir acuerdos políticos. Y ningún gobierno decente puede permitir que nadie que hace del chantaje un arma política consiga su objetivo, por muy legítimo que sea. Desde Ciudadanos nos hemos cansado de repetir que el acuerdo político para alcanzar un modelo de financiación equiparable con los sistemas de financiación federales está próximo, es posible, es necesario y es bueno. Que en esas necesidades o en esos planteamientos estamos todos. Cuando digo todos, digo todos. No digo todos como dice OMS cuando habla de Cataluña. Cuando OMS habla de Cataluña habla de una parte. Yo siempre le he dicho, no vio barrio sésamo. Y debería revisarlo. Ahora en iPad hay unas aplicaciones formidables para los niños que no han tenido la suerte de verlo en canales públicos. Todo no es una parte. Una parte no es el todo. Y cuando uno considera que una parte es el todo, es que confunde el todo con la parte. Y eso es muy peligroso. A lo mejor es lo que uno refleja, lo que uno piensa, cosa que todavía es más peligrosa. Hay una parte de Cataluña que entiende el pacto fiscal, es decir, el traga a la fiscal, es decir, el concierto económico, es decir, algo que no existe en el mundo, salvo en las diputaciones fuera de Vascas y Navarra, como la panacea y la solución de todos los males económicos como paso previo a la independencia de Cataluña. En sí mismo el pacto fiscal es malo. Pero si además le sumamos que no es una etapa final, sino que es simplemente tener el control de la hacienda pública para poder desenchufarse del resto de España de una forma menos traumática, pues hombre, le sumamos una maldad a otra. Es un mal modelo y es un mal planteamiento. Y cuando uno va a negociar, es más, a imponer un dictat con un mal planteamiento, pues lo más lógico es que le digan que no. Y yo espero que el presidente de España diga que no, pero que también proponga una alternativa. Es decir, los nacionalistas, los separatistas, no quieren algo diferente a lo que quieren el resto de fuerzas políticas en Cataluña y probablemente lo que quieren una mayoría de comunidades autónomas del resto de España, que es un mejor modelo de financiación que dote de recursos financieros suficientes a las comunidades autónomas en función de sus competencias teniendo en cuenta su esfuerzo fiscal. Repito, Barrio Sésamo. Pero aquí nos quieren hacer pasar, wow, perverstia grosa. Y todo aquel que no se ascriba a lo que dice Convergencia está fuera de lo catalán. Las adhesiones inquebrantables al régimen, en teoría, en ese país, acabaron en el 76. Pero algunos las quieren reeditar. Las tienen reeditadas con una prensa concertada, pero también quieren reeditarla con unas fuerzas políticas concertadas. Y algunas ya se han concertado. Fenomenal por ellas. Pero algunas no nos concertamos. Seguimos defendiendo unas posiciones claras y nítidas. Nuestra posición desde Ciudadanos es clara y nítida. Queremos una salida conjunta de la crisis. Queremos y creemos que la mejor forma de trabajar es unidos. Mejor unidos. Empezamos una campaña hace unas semanas y la continuaremos trabajando a lo largo de los próximos meses. Mejor unidos. La unión es la fuerza para salir de la crisis. Para sumar y aunar voluntades. Para dar una respuesta conjunta a los problemas formidables a los cuales se encuentra nuestro país. Y que la separación es el camino a la perdición. Algunos dirán, ya lo están diciendo, que aquellos que planteamos los problemas derivados de una posible secesión de nuestro territorio, hacemos la política del miedo. Esto lo van a escuchar ustedes de la forma recurrente. La política del miedo. Lo que da miedo es aquellos que plantean una ruptura del orden constitucional, una ruptura territorial y una ruptura social, vendiendo el cuento de la lechera. Y el cuento de la lechera siempre acaba mal. El cuento de la lechera siempre acaba mal. Y algunos quieren engañar a los ciudadanos con el cuento de la lechera. Ahora, aquí tenemos ahora al cuentista mayor, señor Masculeil, que nos está explicando un cuento. El cuento del fondo de liquidez, el cuento del no rescate, el cuento de los 16.000 millones, el cuento de la mentira, sobre lo cual se ha cimentado un argumento político que ha llevado a muchos ciudadanos a pensar que la única alternativa es la separación. Ese cuento, algunos nos vamos a dedicar a desmontarlo, con datos. Con datos, para que los ciudadanos sepan. Sepan lo que está provocando la política de este gobierno, que está sumando a la crisis económica de Cataluña la crisis institucional y la falta de confianza de los mercados internacionales. Sobre nuestra deuda, catalogada como bono basura, seguramente un rey, tiene 1.300 a día de hoy, y con una fuga de empresarios, una fuga de inversiones derivado de todas las cosas de atención territorial que este gobierno ha decidido que marque la agenda política. Por lo tanto, desde Ciutadans seguiremos trabajando para informar, para alertar de que las propuestas separatistas de algunos, camufladas de bondades económicas, no son más que un camino hacia el suicidio económico de nuestra comunidad. No solo eso, una ruptura emocional, una ruptura sentimental, una ruptura social, una ruptura identitaria, una ruptura política, pero además una catástrofe económica, que creo que ya muchos empresarios están empezando a advertir al gobierno de Artur Mas. Y creo que algunos le van a empezar a advertir todavía más a partir de mañana. Y espero que esos empresarios, esas personas que invierten, aquellos que se juegan su dinero, empiecen a salir del armario y empezar a decir hacia dónde nos lleva este gobierno irresponsable. Irresponsable porque renuncia a toda responsabilidad e irresponsable porque las decisiones que toma nos encaminan a la catástrofe. Eso no es hacer política del miedo. El miedo es lo que tiene que empezar a dar a muchos una política irresponsable. Yo, desde Ciutadans, instamos al conjunto de la sociedad civil, que no forma parte de la adhesión inquebrantable del régimen, que empiece a dar un paso hacia adelante y manifieste que hasta aquí hemos llegado. Que manifieste que hay una mayoría de ciudadanos de Cataluña que son responsables, y quieren ser responsables de su futuro y que no están dispuestos a dejarlo en manos de unos irresponsables. Ese es el compromiso que va a adoptar Ciutadans. Lo lleva adoptando ya los últimos años y lo va a seguir adoptando en los próximos meses.